Sávilas, ruda, romero, mirto y albácar son algunas plantas y hierbas medicinales que se ofertan en los mercados de Jalapa para realizar distintos rituales durante el primer viernes de marzo. En el Jauregui, ubicado en el centro de la ciudad, los locatarios preparan desde el jueves sus plantas para alejar las malas energías de las personas, hogares y negocios. Esta es una sábila de siete potencias, es una sábila sencilla, pero no por eso también no tenga el poder suficiente, o sea, lleva lo que son los listones de siete colores que simbolizan las siete potencias africanas, lleva un chile, lleva un ajo, lleva el ramaje que es romero, ruda, olivo, lleva pirul, entre otras, laurel y esta va, más que nada la utilizan más en negocio, esta me la compran más para negocio. Los ramos que lleva todo, lo de la sábila, son ramos preparados para limpias o para poner en casa y negocio. Pues lleva albácar, lleva ruda, romero, este, pirul, laurel, manzanilla, todo lo que llevan para las protecciones. Muy bien, ¿a quiénes son las personas que más acuden por estos ramos? ¿Aquí el primer viernes? Pues por lo regular parejo, la gente busca ahora sí para ayudarse en todo. Además de los rituales y limpias, se ofertan distintos amuletos como herraduras y envoltorios de semillas, lociones y veladoras. Pueden ser bolsitas, hay protectores con ajo, hay sábilas, hay herraduras con San Martín Caballero, hay varias cosas. Las lociones son corporales o son para riegos en el negocio. La expectativa para este primer viernes de marzo de este 2023 es alta, por ello los locatarios del mercado Jauregui ofrecerán estos productos y servicios desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Que cree por tantas cosas que pasan y todo, pero sí, sí, nosotros sí seguimos teniendo gente y todo, siempre vienen, es más, desde empezando la semana ya mucha gente vino a comprar sus cosas para no dejar todo a la mera hora. Durante el primer viernes de marzo es común que se realicen limpias con hierbas e incluso animales, prácticas esotéricas que varían de acuerdo a la tradición y creencias de las diferentes regiones del estado. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.